Música Amigos y amigas estamos en el último comentario del año de los libros de la semana todavía nos queda un programa de jueves pero hoy día terminamos con los libros y voy a comentar varios libros que me llegaron en estos días y algunos también de semanas anteriores más allá de la economía verde de Ricardo Abramovay publicado por Avina un libro muy interesante de este profesor catedrático y economista brasilero que habla sobre cómo ponemos, un tema central en los debates de siempre cómo ponemos la economía al servicio del desarrollo y este es un esfuerzo de Abramovay, un esfuerzo conjunto con la fundación Avina y se los recomiendo otro texto que tiene que ver también con estos temas de cómo mirar la economía de otra manera es un texto, quisimos tener una entrevista pero no se pudo Civilización del desperdicio, psicología del consumidor un libro de Jürgen Schultz publicado por el Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico un libro, yo diría que es de los mejores libros que yo he podido revisar este año que he recibido, donde Jürgen Schultz que durante muchos años ha estado trabajando este tema nos plantea cómo mirar la economía de una manera distinta y cómo enfrentar a esta lógica a la que hemos llegado en estos tiempos de un consumo irrestricto, ilimitado y muchas veces irracional Schultz pone en cuestión algo que creo que cada vez somos más conscientes pone en cuestión ciertos postulados de la economía, de la economía neoclásica tan vigente en las interpretaciones que se hacen de la economía sobre todo en nuestro país, los pone en cuestión y plantea que hay que volver a mirar la dinámica del consumo y la irracionalidad, no solo en el caso peruano sino a nivel mundial un libro fundamental de uno de los economistas más brillantes de nuestro país otro libro importante sobre el tema económico es el libro publicado por Cooperación escrito por Víctor Torres Grupos Económicos y Bonanza Minera en el Perú Víctor Torres que antes ha escrito otros libros muy interesantes sobre el tema minero aborda y se sumerge en la dinámica de los cinco grupos empresariales mineros más importantes del país el grupo Volcan, el grupo Buenaventura el grupo Milpo el grupo Brescia y me falta uno el grupo Hoshy que fue una de las estrellas del CABE Grupos Económicos y Bonanza Minera en el Perú el caso de cinco grupos nacionales de Víctor Torres también fundamental he recibido también el último número de la revista Páginas Tiempos Nuevos en Iglesia la revista Páginas para quienes la seguimos desde hace muchos años del Centro de Estudios y Publicaciones siempre trae buen material y ahora que tenemos un Papa que tiene un discurso renovador vale la pena echarle una mirada a esta revista sigo comentando libros he traído además de varias de las editoriales que he recibido a lo largo del año el Instituto Francés de Estudios Andinos y el Fondo Editorial de la Universidad Católica publicado en su serie Actas y Memorias número 33 el libro llamado Abascal y la Contraindependencia de América del Sur los editores son Scarlett O'Felland y George Lomé y el libro es la suma de un conjunto de ponencias de un seminario que fue hecho hace ya dos años justamente en el 2011 sobre uno de los personajes fundamentales para entender las primeras décadas del siglo XIX y de lo que fue la guerra de la independencia que fue el personaje el representante de la Contraindependencia que fue el Virrey Abascal un libro fascinante para conocer más a este personaje perder la forma humana una imagen sísmica de los años 80 en América Latina es el libro que acompaña es el libro de la muestra del mismo nombre perder la forma humana que se está presentando en este momento en el Museo de Arte de Lima ustedes se acordarán que yo tuve de invitados a Miguel López a Ana Longoni y a Fernanda Carvajal se mira el nombre de Fernanda curadores de esta muestra que en primer lugar estuvo en el Museo Reina Sofía de España y esta es una publicación fascinante también que recoge imágenes de los fanzines de la época de la que tiene que ver la muestra imágenes fotográficas de este arte de fines de los 70 inicios de los 80 que confrontó abiertamente al poder de dictaduras en varios países de nuestra región y también a lo que ocurrió en el Perú en los años 80 y 90 y por último una publicación de lujo del Jurado Nacional de Elecciones 80 años de elecciones presidenciales en el Perú 1931 2011 un libro con una presentación a todo dar donde tenemos en este compendio los principales datos de lo que fueron los procesos electorales presidenciales en estos 80 años desde el año 31 con Sánchez Cerro hasta la elección del presidente de Antumala y quiero destacar algo para terminar con este comentario y es que hasta donde yo me acuerde por primera vez en una edición oficial y en un libro oficial de una publicación del Jurado Nacional de Elecciones se reconoce que en el año 1936 quien ganó las elecciones que fueron anuladas por el presidente Oscar Benavides fue Luis Antonio Vivuren y además que en las elecciones de 1962 quien ganó las elecciones fue Víctor Raúl Haya de la Torre un libro muy valioso un libro que se convierte en un manual de consulta sobre procesos electorales y que se suma a otras publicaciones que el Jurado Nacional de Elecciones ha venido realizando en los últimos años bueno eso ha sido todo por hoy y terminamos pues con los libros de la semana hasta el próximo año nos vemos el jueves y Gracias.